Música Soy Raúl Raúl Lo que conozco Tu amigo Amigo Salinas Creo Creo que Creo que me equivoqué de número No puede ser, eh Bueno ¿Tú estás bien? Sí, claro Mira No me conoces de nada Ni yo a ti, pero ¿Qué? Nada Ah Perdón, simplemente Que estés bien, Emily Sí, claro Estoy bien Todo bien Adiós Adiós Lometo Que estos gallegos La van a pagar No fueron capaces De perdonar una vida Cuando yo les perdoné a ellos Os prometo Que habla justicia Y no habla votación Que lo impida Hay piezas mejores Con piñas Está riquísimo Lo has probado Qué asco Como comas eso Te he hecho Lo siento Era necesario Fue dos Vale Seguimos con la diapositiva Sí No tenéis buen gusto Cállate En la tercera diapositiva Es que Igor habla No me entiendo nada No sé qué quiere decir Con nada de lo que dice Es un completo misterio No puedo comprender Ni descifrar a Igor nunca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Para qué vuelva? Hay la madre que os parió Venga a tomar por culo de aquí Puto hipster Vamos Venga a hua vuestra puta madre Fuera de aquí tampoco Venga Tira De dos en dos cae Ajerosos Oye hasta los chaval de menos ya ¿Qué hace ese tonto? Te pego una hostia Que te pongo de verano Gilipollas Venga Arreando Tira Bueno te doy a ti también Por si acaso Hay como ya que hay alguien aquí abajo ya verás Bertín Eres un garante No te doy a ti también ahí ¿Qué pasa? Padre